No hay mucho más que pueda decir Y poemas que yo me podría robar Para describirte lo triste que se ve la vida Cuando tú no estás La fuerza tu recuerdo me la da Y tu foto mi identidad No hay ningún secreto ni fórmula mágica Para hacerme funcionar Cuando Dios aprieta y siento que me va a horcar Cuando a diario yo me voy a trabajar Es tu amor quien me libera Ven junto a mí no te vayas Tu ausencia siempre me desarma Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos juntos No hay nada más bello Desde que el mundo te vio caminar La noche es más fresca y el sol más intenso Cuando tu boca me empieza a platicar Los días son eternos Y esta tristeza me empieza a arrastrar De fe me motivos Soy solo un pequeño Que el mundo te quiere regalar Cuando Dios aprieta y siento que no te vayas Cuando Dios aprieta y siento que me va a horcar Cuando a diario yo me voy a trabajar Es tu amor quien me libera Ven junto a mí no te vayas Tu ausencia siempre me desarma Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos juntos Ven junto a mí no te vayas Tu ausencia siempre me desarma Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos juntos Ven junto a mí no te vayas Tu ausencia siempre me desarma Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos Juntos Juntos